Esta mañana la familia Borja recibió varios pares de tenis del gobernador de Jalisco, que está en una campaña de repartición de casi 76 mil pares de zapatos deportivos, según su administración, para que 76 mil personas hagan ejercicio. Jesús Borja le echó porras a la actual candidata al gobierno federal, Josefina Vázquez Mota, solo que la casa donde recibió el regalo de las autoridades panistas no era la suya y los organizadores de la campaña olvidaron los regalos para la dueña de la casa, María Guadalupe Núñez. Pues vino el gobernador y yo les presté la casa para que tienen la entrevista aquí. ¿Y usted me dieron tenis? No, no me dieron. En esta campaña que supone que los que tienen tenis harán más ejercicio, los jaliscienses gastaron 20 millones de pesos. ¡Gracias!